Hola, buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí. Como decano de esta facultad, realmente es un honor estar aquí con ustedes. Y también rodeado por Jujo, director de la maestría en diseño avanzado, por Polo Jaimes, director de la carrera de arquitectura. Y estamos aquí para presentar y para introducir la charla de nuestro invitado de hoy, que es el profesor Jorge Silvetti, y que nos da mucha alegría que esté con nosotros, como viene muchas veces de las que se acerca a Buenos Aires, y poder hacerlo en esta oportunidad, en este ámbito, que es esta aula magna tan linda. Y así que mi rol es hoy solamente de maestro de ceremonias, de presentar primero a ambos, a Jujo y a Polo, que nos van a introducir al conferencista, después vendrá Jorge, y a continuación vendrá una mesa, una charla de debate a partir de la conferencia. Así que sin más, le doy la palabra a Polo. Hola, buenas noches. Quiero decir que, si bien efectivamente como presentó Guillermo, soy el actual director de la carrera de arquitectura, estoy aquí más en otro carácter, que es como director de un proyecto reciente de la facultad, que es la Cátedra Antonio Díaz, y voy a leer ahora algunas líneas breves, que las voy a leer porque voy a mencionar algunos nombres y no quiero olvidarme de ninguno. Es un enorme gusto para nosotros acompañar como cátedra la conferencia que hoy ofrece Jorge Silvetti en la facultad. La Cátedra Antonio Díaz busca recuperar una tradición de continuidades en el debate acerca de la relación entre el mundo de las ideas y la arquitectura, relación que fue una constante en el derrotero intelectual de Tony Díaz. Por eso esta Cátedra, sin alumnos, entre comillas, que lleva su nombre, el de uno de los más influyentes arquitectos argentinos, tiene precisamente como lema para el estudio y la búsqueda de consistencia entre las ideas y la arquitectura, lema que él mismo utilizara para presentar la exposición que organizó aquí en 1987 en homenaje a Vladimir Acosta. Apenas diremos, antes de pasar la palabra al profesor Justo Solsona para presentar a nuestro conferencista, que sus últimas propuestas, las de Tony, acerca de esta relación, quedaron planteadas y abiertas en las discusiones que dejó formuladas en los últimos dos años de su vida. Lo hizo por vías diferentes. Este proyecto, el de la Cátedra, se propone continuarlas y es posible por la reunión de distintas personas que fuimos influidas por la personalidad y el trabajo de Tony. Integramos el equipo de dirección y organización, yo mismo, Luis Ibarlucia, Gabriel Feld, Carlos Rabinovich y Claudia Santaló. Nos acompaña, para que no nos equivoquemos tanto, un comité asesor que integran Margarita Gorfinkel, Justo Solsona, el mismo Jorge Silvetti, Rodolfo Machado, Pancho Liernur, Isabel Martínez de San Vicente, Manuel Fernández de Luco y Roberto Lombardi. El proyecto cuenta además con otras 50 personas aproximadamente involucradas en las actividades que estamos preparando. Esperamos que nuestra Cátedra pueda contribuir a los debates de la Facultad en el presente y en el próximo tiempo para cumplir con la premisa, como alguna vez escribimos, tratando de interpretar el trabajo de Tony Díaz, de ayudar a producir una arquitectura lo menos falsa posible. Gracias. No sé si no es la primera vez que el posgrado a través de la Cátedra de Antonio Díaz y la maestría de proyecto arquitectónico recibe y le da la bienvenida a un profesor de Harvard que nos va a hablar de un tema complejo e interesante. Y tengo mucha ilusión sobre esta conferencia. Jorge. Te invito a pasar al... al... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Guillermo Apolo y a Jujo, por la invitación e introducirme la oportunidad de volver a la facultad, pero ahora en este rol que me honra y en esta ocasión que, digamos, está marcada por condiciones nuevas, es decir, la maestría con la que he estado cercana últimamente avanza en ciertos caminos nuevos, se ha propuesto nuevas cosas y al mismo tiempo la creación de esta cátedra. A modo de introducción, unas palabras de aclaración acerca de lo que voy a presentar esta noche. Originalmente, el argumento y las hipótesis de esta charla fueron elaboradas en un homenaje al gran historiador vienés de la arquitectura, Eduard Zekler, quien fuera profesor de Harvard y un colega dilecto, graduado como arquitecto en la Universidad Tecnológica de Viena, luego discípulo de Rudolf Wittkover en Barburg Institute, colaborador directo de Siegfried Gideon, Gropius y José Luis Zert en Harvard, reconocido por su amplia y versátil cobertura temática, histórica y geográfica, desde sus magistrales estudios sobre Christopher Wren, Joseph Hoffman, Le Corbusier y su apasionada dedicación por más de cuatro décadas a la conservación y el restauro de las riquezas patrimoniales del Nepal, para la cual la UNESCO le encargó el desarrollo del Master Plan para la preservación del Valle de Kathmandú, que completó en 1991 y continuó sus esfuerzos similares hasta que le dieron sus fuerzas. Eduard Zekler falleció exactamente hace un año, en mayo de 1917, a la edad de 96 años, ocasión para la cual la Graduate School of Design de Harvard me pidió preparar y presentar el homenaje de nuestra escuela en la que enseñó por más de cinco décadas. Ante tal honor de representar a la universidad en este homenaje y junto a la responsabilidad de honrar a un intelecto de su calibre, decidí que la manera más apropiada y más honesta de encarar esta tarea sería, por un lado, evitar los clichés con que la retórica fúnebre generalmente acompaña a estas ocasiones, eso seguramente le hubiera molestado, y en cambio intentar transmitir, a través de una serie de pensamientos, ilustraciones e hipótesis, cómo la historia de la arquitectura opera activamente en la mente de un arquitecto. Tema que preocupó a Eduard Zekler toda su vida de profesional e historiador. Ese es el tema subyacente que alimenta todo lo que vamos a ver hoy. Esto que leeré hoy es una versión muy parecida, pero ya expandida con algunos tópicos e ilustraciones adicionales nuevos y un final nuevo. Ni qué decir que también algunas ideas, si bien fieles a las federaciones más importantes, han cambiado o variado en sus matices, tono, énfasis, debido a ese proceso cruel y destabilizador que es la traducción de un idioma a otro, sobre todo cuando el actor de ambos es el mismo. Pero ese es otro tema. Pero consistente con el sentido de homenaje con que fuera concebida originariamente y completando con certera agudeza el campo intelectual que intento cubrir, quiero dedicar esta segunda versión a la memoria inspiradora de mi gran amigo, mentor, socio y ejemplo desde mis primeros días en esta facultad, Tony Díaz, a quien también honramos hoy con la inauguración de una cátedra que lleva su nombre. Por designos misteriosos, el tema subyacente de la conferencia original, concebido como homenaje a Zekler, continúa siendo exactamente válido y aplicable en el caso de Tony, quien personifica en esta discusión junto a la del historiador Vienés, su contraparte en la práctica de la arquitectura y así ilustrar perfectamente nuestra preocupación e interés más amplio y profundo que es, repito, cómo la historia de la arquitectura opera activamente en la mente de un arquitecto. Sé que Tony se sentiría cómodo y ansioso al mismo tiempo por participar en esta discusión. A pesar de todas las discusiones que hemos tenido en las últimas décadas, al menos en Harvard, acerca de la relación que debe tener la historia de la arquitectura con la práctica y del diseño, y en particular, qué clase de historia de la arquitectura debe ser impartida en una escuela profesional, estos temas y preguntas siguen irresueltos o tentativos, son siempre arduos y complejos de manejar y por momentos traicioneros y confusos. Me ayudó en la tarea de preparación el hecho de que ocurriera en un momento propicio para retomar esa discusión sobre la dinámica que existe entre historia y la práctica de la arquitectura y la educación de un arquitecto. Es que esto sucedía en octubre del año pasado, cuando lo estaba preparando, en coincidencia con la apertura y desarrollo de la segunda Bienal de Arquitectura de Chicago, que como ustedes sabrán, se tituló Make New History, y que definió entre sus objetivos, y acá traduzco, la necesidad de entender los canales a través de los cuales la historia se mueve y es conformada por la arquitectura hoy. Así, uno de los vectores que inspiraron a los dos curadores de la Bienal, Sharon Johnston y Mark Lee, fue el de retomar la discusión sobre la conexión entre historia y práctica, discusión que rápidamente se advenió del contenido de muchas de las contribuciones en la muestra, que presentaban una serie de temas, preguntas y problemas que ayudaron a que pensáramos nuevamente y con cierta frescura esta interacción. A quienes entre ustedes conocen desde hace tiempo mi pensamiento y preocupaciones, no les sorprenderá que, más allá del tema general de la Bienal, lo que me ayudó aún más a encarar y definir estos temas fue el hecho de que este llamado a la reconsideración de la relación entre la práctica del diseño, que de aquí en adelante llamaré el proyecto, y la historia de la arquitectura, a la que llamaré la historia, puso inmediatamente sobre el tapete y para su consideración a los conceptos de tipo y tipología. Los problemas tipológicos, dicen, son necesariamente como el lenguaje, derivados, mantenidos y expandidos colectivamente. Estudiar la tipología de un edificio requiere entender que las formas rebalsan y rompen las periodizaciones históricas. Y tampoco debería ser sorprendente que al reproponer este tópico, sus autores recurran a la inevitable analogía con el lenguaje y al dictum de que la tipología opera transversalmente y trasciende los límites de la periodización histórica, de los estilos y de la geografía. Quisiera entonces enfocar mi charla en esta reaparición, pero con la condición de tener bien presente desde el que vamos que el hecho de que la historia nunca se repite. Y aunque cuando escuchemos voces, palabras y pensamientos que resuenan con un pasado no muy lejano, es nuestra obligación intelectual el entender, despejar e identificar lo antes posible aquello que es diferente, nuevo y único de este momento y que lo distingue de aquello que nos recuerda. En realidad, este reconocimiento de qué es lo que es diferente en esta reaparición es tema fundamental de lo que propongo. Así quisiera entonces esbozar, como veo esta situación en toda su frescura inicial, y de marcar el territorio intelectual que podría ocupar y actuar de tal manera que podamos explorar esta relación entre historia y proyecto sin caer en continuidades falsas. Me sirve para comenzar el recordar un momento importantísimo cuando en forma similar se recordó al mundo de la arquitectura y del proyecto, en particular la relevancia del concepto de tipo en el famoso artículo de Julio Carlo Argan, publicado en 1963, del cual estoy seguro aquellos de entre ustedes que son de mi generación conocen bien y con el cual quisiera comenzar mi discusión. El tipo no es formulado a priori, dice, sino que siempre se deduce de una serie de ejemplares. El nacimiento de un tipo está, pues, condicionado por el hecho de que ya existe una serie de edificios que tengan entre ellos una evidente analogía funcional y formal, en otras palabras, cuando un tipo se fija en la teoría o en la práctica arquitectónica, ya existe en una determinada condición histórico-cultural como respuesta a un conjunto de exigencias ideológicas, religiosas y prácticas. Pero si bien esta reaparición puede parecer similar a la de la reciente Bienal de Chicago, en tanto apela a un concepto teórico preexistente, los tiempos son distintos en cada una de estas instancias, y si fue importante, tanto en el 1963 como lo es ahora, esa importancia se debe a muchas y muy diferentes razones. En el primer caso, la reintroducción de Argan fue importante porque fue escrito originalmente, exclusivamente, para una audiencia académica de historiadores del arte, en ocasión de un homenaje en Viena, Hans Settelmeier, y publicado en Munich en 1962, y que recién resonó en el campo de la arquitectura cuando fue reimpreso en un ejemplar de la hoy legendaria Architectural Design de Monica Pigeon, traducción de Joseph Rickbert, y en un momento que se vivía como el crepúsculo del modernismo. Es decir, en 1963 la arquitectura salió de su especificidad moderna y fue a otro dominio, hasta entonces marginado por ella la historia, a buscar una guía para reorientar su camino metodológico y teórico. El de ahora, en cambio, es importante precisamente porque ocurre clarísimamente no como una importación de conceptos desde otra disciplina, sino que ocurre dentro del campo de la teoría y práctica de la arquitectura misma como una recuperación de un concepto que tuvo un intenso protagonismo, tan solo una generación y media atrás y que súbitamente, con la misma intensidad que irrumpió en el 63, desapareció del vocabulario y del discurso hacia finales del previo milenio. Volviendo entonces al momento del artículo de Argan, ya que este fue verdaderamente un ingrediente nuevo y provocador en la discusión del futuro del lánguido modernismo prevalente en los 60, el proyecto apenas necesitaría unos pocos años para presenciar el comienzo de un verdadero aluvión de actividades experimentales y teóricas que se desarrollaron alrededor del concepto de tipo y que yo agruparía en dos distintas perspectivas, un punto de vista anglosajón a la izquierda y un punto de vista continental por Europa, digamos. Las dos reflejando un renovado interés en el rol fundamental de la historia en el proyecto, en el uso de precedentes históricos y de tipo y tipología y en el rol de protagonista indiscutible y generador de la ciudad en la especulación teórica y proyección del urbanismo, de la arquitectura y de sus relaciones con la cultura. Pero esas dos versiones no comparten la misma definición sobre la naturaleza del tipo y ciertamente tienen una visión muy diferente sobre a qué ciudad hacen referencia. Hay otra contribución menos conocida y discutida, pero crucial para mí, creo que para muchos, que directamente confronta desde la perspectiva anglosajona al tema del tipo, desde el punto de vista de la metodología del diseño, que es el de Alan Cochoun, pero que en esta charla prefiero dejarlo de lado y solo retener su importantísima caracterización de la tipología desde el punto de vista iconográfico, más que el abstracto formal. Volveremos a esta dicotomía un poco más tarde. Es en el momento más intenso de este periodo de producción teórica y proyectual en 1978, cuando una contribución que es hito y pivote en este debate llega a través de la revista Oppositions 13 del Instituto de Arquitectura y Urban Studies de New York, en un artículo de Rafael Moneo, que clarifica no solo el rol de la tipología en el proyecto, sino que también de manera importante historiza con gran lucidez y capacidad de síntesis las encarnaciones diversas que este tuvo a lo largo de la historia del pensamiento y la práctica arquitectónica en la cultura occidental. Permítanme recordarles la memorable frase inicial de Moneo que está ahí. Preguntarse acerca de la cual sea el significado de la noción de tipo en arquitectura es tanto como preguntarse cuál sea la naturaleza de la obra arquitectónica. Seguida, inmediatamente de otra, en la cual Rafael relativiza la unidad de estos conceptos al establecer la dialéctica en juego. Responder significa para cada generación una redefinición de la esencia de la arquitectura y una explicación de todos sus problemas asociados. Esto a su vez requiere el establecimiento de una teoría cuya primera pregunta debe ser qué clase de objeto es una obra de arquitectura. Esta pregunta debe retornar inevitablemente al concepto de tipo. Esta es una cápsula conceptual poderosísima que Moneo desarrolla sistemáticamente en sus dimensiones históricas, teóricas y operativas. Retengo ahora de Moneo el argumento de la dialéctica compleja que anida en la naturaleza de la tipología, la cual presenta, por un lado, la idea implícita y unificadora de que tipología y tipo son partes constitutivas de aquello que es la arquitectura, pero también, y por otro lado, que como tales ellas no son inmutables, sino que, por el contrario, son variables en el proyecto, ocupando diferentes posiciones y actuando en diferentes roles que dependen de las circunstancias y oportunidades, y también, tal vez, del zeitgeist, si se me permite sacar a la luz a ese fantasma que siempre acecha a la investigación histórica. Aquí debo restablecer la obvia, pero la más de las veces olvidada, la condición de existencia de este concepto, y es que, a pesar de la casi irresistible tentación de analogarlo a las ciencias naturales, de donde tomó de prestado su vocabulario y su apariencia sistemática, la tipología arquitectónica no es una categoría científica, sino una construcción ideológica, y como tal existe en la cultura como toda estructura narrativa que organiza, explica y activa sus prácticas culturales. Y es decir, que como tal, su condición y estatus teórico es variable, y creo yo, cada momento histórico necesita definirla en sus propios términos. La acumulación de estos posicionamientos diversos es lo que quisiera revisar primero hoy, comenzando con el reconocimiento de que tal vez, en verdad, hay edificios que comparten propiedades formales, algo que le resultaba ya ciertamente evidente a un observador en tiempos de Vitruvio, y que devino más claro y tangible en las ciudades del Renacimiento, donde muchos edificios fueron percibidos y comprendidos como pertenecientes a clases de edificio. Frente a esto, Serlio dio otro paso adelante con su primera protoclasificación que le proveyó un marco de referencia dentro del cual el discurso del aún innombrado concepto de tipo pudo emerger y evolucionar. Los primeros pasos de tal irrupción conceptual necesitarían esperar hasta los fértiles siglos XVII y XVIII en Francia, con las contribuciones teóricas de Perrault, Logier, Catremer de Cancy, quienes ven en el tipo un vehículo para la ideación, y que culmina hacia finales del XVIII con las contribuciones de trabajo de Boulet y Ledoux, quienes adjuntan un contenido teórico, sustancial y serio a las observables clases de edificios, al acuñar un nuevo concepto, el carácter. Este era para ellos aquella calidad o atributo que hace que un edificio comunique su propósito funcional o simbólico, y al concebirlo así, elevaron al tipo de su mera relación con el edificio a otra más compleja, que es la arquitectura, con mayúsculas. E insinuar entonces que este concepto es también operativo y no simplemente una categoría para el análisis histórico. Seguidamente, uno de sus estudiantes más dotados, Jean-Nicolas Louis Durand, produce un viraje en el curso de esta evolución conceptual, transformando el concepto de carácter en el de género, y así desplazándolo del dominio del discurso a aquel de la metodología. En esta visión de Durand, la grilla, los ejes y la operación de composición de elementos basadas en un repertorio limitado de formas, son las partes interactivas de un método que puede generar cualquier edificio. Al mismo tiempo, ellos son, en tanto método, el emblema tipológico que lleva la marca indeleble del nacimiento de ni más ni menos que la institución de la educación formal de la arquitectura y de la cual aún somos herederos. Así tenemos entonces, primero discurso y luego un método, instalados en nuestra conciencia como momentos significativos de nuestro análisis. Aquí creo necesario registrar el hecho de la ambigua relación que el modernismo tuvo con los conceptos de tipo y tipología dentro de la diversidad de encarnaciones del modernismo. Y es posible allí encontrar una versión de tipo que es recurrente y consistente y directamente ligada a la tradición bozart y sus metodologías de composición que muchos estudiadores y teóricos, notablemente entre ellos Rainer Bannam, nos han señalado con mucha claridad. También debemos notar que esta versión de tipo es muy restringida y acotada al asentarse sobre el antagonismo endémico que el modernismo tuvo hacia el rol que el precedente histórico pueda jugar en el proyecto, mientras al mismo tiempo muestran una adhesión constante al principio que es verdadero moderno, de clasificar ciertas clases formales de edificio como ready-made, a tal punto de ser ofrecidas en formas de catálogos, siempre y cuando esos tipos sean aquellos de invención moderna, bien ejemplificados por uno de los temas emblemáticos de la modernidad, la función y del cual las tipologías de viviendas son su paradigma. De frente a este sendero oscilante de posiciones cambiantes, yo me pregunto en ocasión del llamado de la Bienal de Chicago, a dónde estamos colocados, a dónde estamos plantados de la teoría y la práctica hoy en relación a los conceptos de tipo y tipología. Esta noche no sé si es posible responder definitivamente a tal pregunta, creo que no, pero siento al menos que podemos describir el campo de acción de marcar el territorio conceptual y asumir una posición estratégica que nos permita comenzar la tarea de identificar dónde estamos. Para ello propongo un ejercicio de análisis que me ha resultado revelador. Digamos que vamos a escrutinizar la mente tipológica yendo a sus orígenes prediscursivos o para ser menos pretenciosos que vamos a tratar de detectar y observar esos momentos en la historia cuando la tipología no existía como concepto ni como método cuando sólo estaban los edificios y la experiencia que el hombre tenía de ellos, experiencias que por otra parte en cambio sí eran tan complejas y ricas como las nuestras hoy. Esto es importante porque si actuamos como lo hacen por buenas razones los historiadores y basamos nuestro trabajo en los testimonios escritos, entonces el renacimiento sería el único posible punto de partida para entender la tipología. Lo que propongo es completar el alcance de nuestra comprensión y para ello intentar describir el arco completo de la presencia del pensamiento tipológico que acompaña a la arquitectura desde sus principios en el acto de hacer. Desde los tiempos cuando, mientras la arquitectura estaba indiscutiblemente presente en la vida de los hombres, la comprensión intelectual de algún tipo de estructura tipológica, su teorización y posible metodología en cambio estaban totalmente ausentes. Tal vez así entonces podemos vilumbrar la infancia de la mente tipológica en su momento de inocencia. Infancia e inocencia no en términos de complejidad, sino como metáforas puramente ilustrativas de la génesis y cronología del pensamiento tipológico. En otras palabras, intentemos una especie de antropología del concepto de tipología. Y si esto nos agrega algo de la comprensión de este concepto, a continuación intentaremos completar este arco al considerar y responder a la pregunta sobre el posicionamiento hoy. Como primer paso probemos desplazarnos tan solo un poco más atrás del renacimiento y poner nuestros pies en la alta edad media en un lugar notable, Sicilia. ¿Por qué Sicilia? Brevemente la razón es puramente personal y circunstancial y será suficiente decir ahora que Sicilia en su totalidad ocupa en mi vida de arquitecto un lugar muy especial, importante y formativo. Es un lugar histórico, geográfico y cultural que me provee aún hoy con ricos recursos que me ayudan a explorar estos temas de interés en todo momento y que al mismo tiempo me ofrecen siempre material clarísimo, de extraordinaria claridad y originalidad y de valor crítico estratégico porque está suficientemente distante de los centros canónicos de la cultura europea. Empiezo con un evento en 1988 cuando fui invitado a participar en un simposio internacional en Palermo para celebrar el aniversario del octavo centenario, 800 años, de la consagración de su catedral metropolitana. Este fue organizado como un encuentro de estudiosos y profesionales de la arquitectura con el objetivo de generar estrategias consensuales acerca de cómo enfrentar a intervenir en el restauro y la conservación de este monumento único y complejo. Hoy la catedral muestra en su magnificencia arquitectónica la evidencia y la riqueza que dejaron los distintos momentos civilizadores de su historia, es decir, las importantes modificaciones de las intervenciones renacentistas, barrocas y del periodo neoclásico, al mismo tiempo que mantiene visibles los vestigios de su genética normanda en las fases fundacionales del siglo XII. Para mi sorpresa, a lo largo de tres días de deliberaciones de estudiosos provenientes de las disciplinas de la historia, la historia del arte, la historia de la arquitectura, la arqueología, la paleografía y la conservación, no se llegó a revelar ningún camino a seguir ni a producir ningún tipo de asesoramiento o especificación de medidas a implementar que guiaran a las decisiones inminentes que se debían tomar con respecto a la conservación en el restauro del monumento. Lo que sí en cambio presenciamos fue una lucha entre distintas facciones que defendían cierto periodo histórico o estilístico por sobre los otros y que promovían borraduras selectivas de aquellos menospreciados en favor de aquellos preferidos y todo eso, todo este fragor, en nombre de la autenticidad. Al llegar mi turno me sorprendí a mí mismo con mi respuesta a este foro, al que había llegado humildemente con la intención de aprender algo de aquellos que sabían más que yo sobre el edificio y sobre cómo cuidarlo. Y así, dejando de lado mi intervención preparada por escrito, improvisé una apasionada respuesta basada en una experiencia vivencial e intelectual que había tenido con la catedral y que comprendí como parte de una experiencia más compleja y amplia que ya yo tenía con la extraordinaria arquitectura de esta isla. Es que hacía ya seis años que participaba profesionalmente y académicamente de las actividades en Sicilia y que me habían llevado constantemente de un confín al otro de la isla y que entre muchas experiencias felices siempre se destacó entre ellas una en particular. Es que en paralelo a la catedral de Palermo existen otras dos que fueron erigidas simultáneamente en las últimas décadas del siglo XII, las tres promovidas por el mismo patrocinador, la autoridad normanda, gobernante en Sicilia en ese momento, e impulsadas por un mismo objetivo, aspirar a convertirse en la catedral madre de ese joven dominio recientemente establecido. No es necesario decir, en el contexto de nuestra conversación, que las tres comparten un mismo origen tipológico. Comenzando con la primera, la catedral de Chéfalú, seguida, esta es la catedral de Chéfalú, seguida unas décadas más tarde y conjuntamente por aquellas de Monreal, vemos el interior, y la de Palermo, estos tres magníficos monumentos que competían por el mismo premio nos ofrecen un perfecto laboratorio donde encarar una exploración comparativa, sobre todo con la mente tripológica, prediscursiva, hubo de imaginar y crear un edificio en el cual se articularan los recrecimientos programáticos, el sitio específico, las condiciones políticos, sociales y materiales, que eran todas nuevas, y además, y esto es lo importante, cómo en el tiempo evolucionaron a lo largo de sus trayectorias individuales, llegando a producir tres edificios altamente singulares, idiosincráticos y totalmente diferentes. Dejando detalles de lado, mi reacción en el simposio fue producto de toda esta experiencia acumulada por los siglos, y que destacaba por sobre todo las destellantes diferencias entre estos tres edificios, es decir, las extraordinarias singularidades que cada uno de ellos ofrece a nuestros sentidos, precisamente como rotundas evidencias, por un lado, de sus respectivas y diversas fortunas históricas y artísticas que se despliegan en un circuito que es visitable en el lapso de una sola jornada, se puede empezar en Monreal a la mañana, llegar al mediodía a Palermo, ver la catedral, comer, y luego ir a Chefalú a ver el atardecer, que es el mejor lugar para verlo. Y por otro, diversas fortunas, y por otro, las múltiples posibilidades que se abren desde el momento en que en total sincronía comparten un origen formal que los define y desde el cual comienzan casi de inmediato itinerarios divergentes que hacen que cada uno de esos se transforme en una pieza arquitectónica única. Chefalú es a donde podemos experimentar la idea original en forma casi intacta, donde las cicatrices de su lucha inicial con una tipología en formación son visibles. Monreal, a donde asistimos a una mutación ambiental especial desconocida hasta entonces que altera la experiencia del edificio en la medida en que deviene aquí, en las extensas superficies de sus muros interiores, la tela pictórica donde un preciso mensaje iconográfico sobre la propagación de la fe se despliega ante nuestros ojos en brillos destrellantes de mosaicos preciosos sin dejar un centímetro cuadrado sin cubrir. Palermo, en cambio, acumula, registra y muestra la historia animada, intensa y a veces violenta de su historia arquitectónica que refleja los avatares, vaivenes y cambios sociales, ideológicos, políticos, como así también aquellos estilísticos, urbanísticos y materiales a lo largo de ocho siglos. Precio que pagó por ganar el premio, creo yo. Así, para mí, en el simposio favorecer un periodo sobre otro como más auténtico significaba negarle a Palermo y por extensión a cada una de las otras, precisamente el merecido sello de autenticidad que reflejara su protagonismo en las historias particulares que le tocaron vivir. Aquí vemos las plantas, cortes y volumetrías originales y sus fechas de consagración. Como se ve, hablando tipológicamente, las tres se nos aparecen como iguales, pero observando con cuidado y más de cerca algunas diferencias emergen que son significantes para nuestra discusión. Chepalú, más distante cronológicamente de las otras dos por dos décadas, refleja claramente un formato divergente de lo que resultaría más adelante las características de la arquitectura ciclo-normandas, como se la llama, y que salta a la vista en las otras dos en un marcado detalle de planta. El agregado de un módulo extra y diferente en el santuario que acomoda una mutación política determinante, ya que a Flines del siglo XII, el entonces ducado normando de Sicilia, se convierte en reino normando de Sicilia, y de tal manera que la futura catedral debe acomodar en su espacio más importante de ceremonial de Estado una zona para los tronos de los reyes, que es ese módulo extra, y a cada lado también lugares para los sarcófagos mortuorios, tanto de la familia real como de los arzobispos de la catedral. Esto requería más espacio, y está el agregado fundamental al títulos, que es el antitítulos, cuya ausencia en Chefalur que llegó al mundo demasiado temprano para poder incluirlo, la eliminó sin más de la carrera en las que todas aspiraban a ganar y cuyo premio era el convertirse en catedral del reino. Creo que tal mutación de la planta es fácil de entender dadas las razones funcionales y simbólicas que acabo de explicar. Pero al mismo tiempo estas nos presentan a aquellos que conocemos algo de arquitectura cristiana temprana con una incógnita. ¿Qué son el títulos y el antitítulos? Aquí necesitamos un paréntesis para hacer un poco de historia pura. En la Europa medieval, digamos, del año 800, que es clave cuando se es coronado Carlomagno, los aventureros normandos ya están descendiendo desde Escandinavia en Europa en distintas incursiones, que terminan asentándolos firmemente en Normandía en el siglo XI y desde donde se expanden conquistando Sicilia en el 1060, luego de un rápido barrido extensivo, expansivo a lo largo y ancho de los confines del mundo medieval, destacándose un par de destinaciones finales en Europa en dos de sus mayores islas. El marrón son las posesiones normandas y acá están sin el resto. Pero mientras que al llegar, es que son Britania y Sicilia, las dos terminaciones importantes en islas mayores. Pero mientras que al llegar a Britania encontraron y conquistaron un dominio marginal y subdesarrollado de tribus anglosajonas cristianizadas, en Sicilia, en cambio, ya una centralidad geográfica mediterránea por excelencia, encontraron una sociedad compleja y organizada, fruto de una continua y larga maduración de siglos que acumuló sedimentos de todas las culturas que la habían habitado, los fenicios, los griegos, los romanos, los bizantinos y los árabes. Ciertamente, cuando los normandos sientan pie en su tierra, lo que encuentran y conquistan en Sicilia fue una sociedad donde la forma político-cultural era la de una sociedad islámica fresca, cultivada e inspiradora que se había expandido en el siglo VII desde la península arábica hasta España a lo largo del Magreb, del África del Norte. Complicando más aún las cosas, esta sociedad islámica madura y organizada, regida por la dinastía fatimita, era tolerante en lo político, lo administrativo y lo religioso, permitiendo a los cristianos y judíos practicar sus fes e incluso florecer comercialmente en las artesanías y las letras. Pero, y esto es importantísimo, el cristianismo que dominaba en Sicilia no era el que los normandos traían con sí, el cristianismo latino fiel a Roma, sino aquel separatista que respondía a la regla greco-bizantina y este desplazamiento confrontó a los normandos con un adversario doble que debía ser dominado tanto política como espiritualmente, dado que la iglesia griega oriental rebelde al Papa de Roma estaba ya en su periodo inicial de la cesión de Occidente, que había ocurrido oficialmente en 1054. Frente a esto, los conquistadores normandos necesitaban aún mantener sus buenas relaciones con Roma. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la arquitectura y el tema de la tipología? Estos contextos de cambio y confusión sociocultural son generalmente, en mi opinión, momentos en los que debería ser posible detectar la emergencia de nuevas tipologías edilicias. Y esto que estamos describiendo es un momento a donde el contexto cultural e ideológico es complejo y hasta confuso, y ante cuyas dificultades los conquistadores normandos desarrollaron una estrategia política flexible que se acomoda a las circunstancias y al lugar. Y esto nos da una entrada para interpretar estos y otros ciclos transformativos de precedentes arquitectónicos que ya estaban bien establecidos. Así, sigamos interrogando estas plantas y podemos ver aún muchas más cosas extrañas. Y es que el tipo que origina estas catedrales no era, como pensamos al principio, una planta basilical latina después de todo, aunque sí lo quería ser, desesperadamente. Lo que tenemos aquí es algo sin precedentes, inimaginable. Un intento de fusión de los dos ritos rivales, el rito latino y el rito greco oriental. Parte basílica latina y parte planta en cruz, centralizada bizantina, combinadas para reconocer que, si bien venían con la bendición de Roma, la realidad de Campo los obligaba a tomar en cuenta e incluir los ritos bizantinos de la flegresía cristiana siciliana. El cambio arquitectónico es un signo políticamente indiscutible y claro de inclusión. Las consecuencias arquitectónicas son enormes y durante el periodo subsiguiente, nuevas e irresueltas relaciones entre nave y santuario, como por ejemplo la más obvia y nunca resuelta. La contradicción entre el transepto latino y el crucero centralizado griego, ahí se ve perfectamente, los dos pedazos, son perfectamente visibles aún desde el exterior en Chefalú. Y ahí tenemos el corte, lo que debería ser el transepto y que se ve la lucha por ver cómo resuelven eso y que no lo resuelven. Y luego vemos aquí sí un ejemplo más tardío en el cual ya han sido suavizados y disimulados esas contradicciones en esta iglesia menor de unos años después en Palermo. Pero hay más. El campanile, que era en general un elemento flotante y disponible, digamos, en la Europa románica medieval, algunas veces erecto independientemente del templo, otras acoplado a un lado o al otro, algunas en el centro de la fachada o en el medio del crucero, en pares flanqueando la fachada, en el medio flanqueando la cúpula o atrás enmarcando el ábside y a veces sorbido en la fachada, ni qué decir en una instancia torcido, pero siempre prominente, destacado en una palabra arquitectónico. En estas catedrales palermitanas, en cambio, se ubica inatento y casualmente, por un lado, en Chéfalú y en Monreal, en la forma de un par robusto y tosco flanqueando la nave central en la fachada principal, disimulando así lo que son en realidad en este contexto político, torres de defensa militar. Y es una motivación defensiva que resulta explícita en la última versión, la más audaz y sorprendente del campanile de la Catedral de Palermo, cuando la torre defensiva y campanile emerge afirmativamente y arquitectónicamente como elemento compositivo y no como agregado casual, de manera jamás vista ni repetida en la historia de la arquitectura cristiana. Es una única torre masiva situada enfrente de la fachada principal, exactamente en eje con la nave central de la Catedral, con la que comparte su ancho y su eje de simetría. Así, desde el punto de vista defensivo militar, este campanile amplía al máximo el campo visual y la eficiencia defensiva del conjunto, cuyo rol se desdobla en templo y fuerte. Acción que se remata y completa con otro nuevo elemento, el circuito de circulación continua que enlaza a nivel de los techos a los dos volúmenes y que requiere entonces la construcción de dos puentes que vemos aquí de arco medieval para completarlo. Y si insistimos en interrogar a estas torres como elementos puramente formales, nuevamente se nos abre otra puerta en otra dirección que nos revela otra dimensión de esta historia de intensas transformaciones y fertilizaciones cruzadas, estos volúmenes prismáticos y masivos son en realidad parte de la materialidad, de la tecnología y del vocabulario formal que ya poblaba esta isla en el siglo XI, las torres defensivas árabes que los normandos encontraron ya erectas puntuando el paisaje de Sicilia. Ciertamente, la dinastía normanda de los Otville o Altavilla, como se conocieron en Italia, no desembarcó en Sicilia cargando en su equipaje un juego completo de ready-made de arquitectura, tecnología o ideología. Ellos trajeron memorias de edificios, experiencias de vidas y lugares, imágenes y costumbres observadas, recuerdos, en fin, conocimientos prácticos que tuvieron que adaptar, complementar o cambiar bajo las nuevas condiciones locales. Y las nuevas condiciones locales eran las de una sociedad avanzada, orgullosa de su propia arquitectura, ingeniería y mano de obra especializada, cuya calidad y destreza estaban bien por encima de todo aquello que estos aventureros nórdicos podrían ofrecer. Y claro, también había lógicamente una estética árabe local, peculiar, consistente, expandida a lo largo y ancho de la isla, fruto de sus cuatro siglos de dominación, bien ilustrada particularmente por la clase de mampostería de piedra ejecutada con precisión exquisita y que produce estas formas macizas, prismáticas, perfiladas, esculpidas y cinceladas, con filigranas geométricas y motivos estructurales que seguirán apareciendo por mucho tiempo después del asentamiento de los normandos y en particular en la arquitectura doméstica y en la secular, a donde las restricciones impuestas por las tradiciones, los rituales y los símbolos hacen la experimentación formal más fácil y fluida. Es difícil entender a simple vista que estos sean los palacios construidos por los reyes y nobles normandos, separados por solo unas pocas generaciones de su origen francés con raíz escandinava. Y para terminar con esta serie de descubrimientos, un toque final. Encontramos en los interiores de esta arquitectura llamada normando árabe, algo que no es ni lo uno ni lo otro. Interiores que sí son, en cambio, el testimonio de otra práctica artística diferente, realizada en otra fuente cultural y tecnológica que precedió a los árabes y le da el toque final a la complejidad de esta arquitectura siciliana. Extensas superficies de inigualables mosaicos bizantinos que atestiguan inequívocamente a la presencia de otra civilización previa que sobrevivió por siglos a su propia caída política mantenida generación tras generación por los manos y los ojos de los artesanos que practicaban este métier particular. Creo que podemos hacer ahora un inventario de todo esto. Lo que vemos en este episodio intenso y relativamente corto de experimentación arquitectónica son después de todo no más de 150 años en que dura la dominación normanda es la dinámica productiva de una fuerza tipológica en acción. Lo que yo llamaba previamente un momento prediscursivo cuando la tipología es simplemente una fuerza operativa alimentada por la experiencia acumulada de una cultura y propulsada por las demandas particulares de un lugar y que necesitan ser articuladas en forma espacial y a escala humana. Todo ello sin la pausa y las consideraciones requeridas por la teoría para la elaboración de marcos de referencia conceptuales. Propongo que caractericemos provisionalmente este momento preconsciente como habitado por el tecné, por la necesidad, por la artesanía y este cuadro es muy tentativo por mi parte. Estoy más que nada haciendo anotaciones de cosas que me permiten clarificar ciertos momentos. Es notable ver la facilidad con que las ideas, los símbolos opuestos, las energías de las funciones, de la ideología, de la política, de la tecnología y las artesanías armonizan y expresan en cada caso su determinación a seguir adelante de frente a cambios y nuevas condiciones y así crear casi sin saberlo nueva arquitectura. Porque lo que es en definitiva aún más notable es la fiesta de creatividad, la inventiva y la libertad formal e ideológica resultante de las que estas ocurrencias se valen cuando necesitan descifrar y resolver problemas como la confrontación de ideas y elementos adversarios, contradictorios y presumiblemente irreconciliables o antitéticos y que se mezclan, copulan y crean lo nuevo, lo inefable, lo placentero, lo bello. Esto confirma la floja conexión que la figuración establece con el pretendido rigor tipológico. Pero al mismo tiempo confirma la insistencia del tipo en mantener algunos signos que le envía la historia y la cultura y que le aseguran o al menos que nos prometen inteligibilidad, continuidad y comunicabilidad. Esto es solo un muestrario de algunos edificios del área de Palermo que aparecen en este momento y que corroboran todo esto. Y aprovecho esto para tomar un poco de agua. y este es esta es la estrella. Pequeñísima iglesia en Palermo. aquí quisiera subrayar y sin demasiada elaboración para pensarlo y ponderarlo que la tipología en cualquier grado de conciencia que actúe en la mente y las manos del diseñador ciertamente demuestra a través de estos ejemplos de arquitectura el poder que posee y el rol central que asume en la articulación de las cuestiones y variables relacionadas con la expresión de la identidad cultural y con la integración de la diversidad cultural en las dos instancias dominantes de la producción arquitectónica. Por un lado en la concepción de nuevas obras y por el otro en las formulaciones de estrategias para la conservación de obras existentes. Temas que creo no es necesario enfatizar demasiado esta audiencia ya que son hoy apremiantes e inescapables en nuestra práctica que es en esencia una práctica de significación cultural por excelencia. Más aún y a un nivel más conceptual el paralelismo entre estas ocurrencias arquitectónicas tan similares y al mismo tiempo tan distintas cuestionan inevitablemente y urgentemente las definiciones corrientes de autenticidad. Les pido un poquito más de paciencia porque hay un atributo más muy importante del tipo cuando consideramos la manera en que hemos llegado a entender las relaciones entre la visualidad y la imaginación y que yo quisiera extraer de estos tipos de estos ejemplos sicilianos. Para verlo más claro propongo mirar a la historia de la Catedral de Palermo en secuencia cronológica inversa entendiendo que lo que vemos hoy es el resultado de una serie de cambios continuos lo que vemos hoy es a la derecha de cambios continuos no sólo en la ornamentación y decoración sino también en la configuración espacial y la imagen del edificio comenzando con la última transformación entonces radical de manos del importante arquitecto neoclásico florentino Ferdinando Fuga al final del siglo XVIII quien recibe un edificio que a sus ojos neoclásicos era un bicho raro arquitectónico de factura híbrida normando árabe bizantina con toques renacentistas y logra transformarlo en un verdadero templo católico romano finalmente de forma basilical con transepto y cúpula en el crucero y una organización decorativa unitaria en su interior verdaderamente un cambio drástico que nos cuesta digerir a nosotros hoy a pesar de su destreza tecnológica y sus méritos formales y estilísticos sigamos entonces de atrás para adelante y esta es ese momento en la última gran transformación en el siglo XIX XVIII y XIX y veamos ahora la catedral en el renacimiento esta es la pintura original las otras dos la que ya vieron y la que viene ahora son photoshops que hice yo hacer con los documentos tratando de reconstruir las otras dos etapas en donde vemos ya otro tipo de edificio donde faltan ciertos elementos significantes sobre todo la cúpula y la cantidad de cúpulas laterales y las torres que son mucho menos elaboradas y finalmente la catedral original esta es la catedral fortaleza del arzobispo familia se llamaba y la que ganó el concurso de esta secuencia de transformaciones retengo la facilidad con que la imagen del edificio se desasocia se desprende de la tipología que su inmutable planta tipo instauró en el origen lo que subraya lo innecesario de una lógica y menos aún necesaria relación entre la noción abstracta y genérica de tipo y la realidad concreta de imagen y ahora sí peguemos un salto fue en esto en esta indiferencia mutua entre tipo e imagen a donde el postmodernismo encontró su energía inicial y con la cual cargó sus baterías y comenzó a operar me detengo en esta relación que entendemos débil y hasta no existente entre tipo e imagen porque si bien hoy nos parece obvia no era la manera no era la manera prevalente de concebir el enlace entre esas dos condiciones definitorias del fenómeno arquitectónico tanto por la historia la crítica la teoría y el proyecto hasta la segunda mitad del siglo XX cuando aún se la tomaba como una aliazón deseable y que cuando alcanzada era indestructible o desde otro punto de vista más desde el moralismo del modernismo como una relación que cuando esa unión era alcanzada e indestructible definía la buena arquitectura es decir una relación entre forma y contenido que fuera indiscutible y por ende inmutable y por eso si ya no has y esto si nos hace ya inevitablemente aterrizar en la otra punta del arco cronológico que comenzamos en el siglo XII entonces ya ubicados a fines del milenio pasado permítanme hacer un sumario de lo que creo son las contribuciones más importantes que el modernismo hizo desde sus inicios como avances en lo que hoy llamamos el discurso la reactivación y articulación en la práctica del concepto de tipo y la posibilidad o mejor dicho aún la promesa de una metodología de diseño basada en principios derivados del concepto de tipo y esta promoción de una renovada mirada a los conceptos de tipo y tecnología trajo al mismo tiempo dos nuevos elementos importantes el primero la toma de conciencia de los aspectos operativos del tipo toma de conciencia que se enfoca por primera vez en la historia en la capacidad transformativa del tipo es decir el descubrimiento y el reconocimiento de que un tipo es materia maleable flexible distorsionable no sólo formalmente sino también en su constitución material sus dimensiones su estética y expresión es decir en su capacidad de presentarse bajo diversas expresiones retóricas el segundo como lógica secuela del primero que es la comprensión de la complejidad de la relación entre tipo e imagen complejidad que nos revela posibilidades sorprendentes ya que el tipo puede contener una imagen pero también puede intercambiarla por otra y que finalmente en algunas instancias el tipo puede fundirse y desaparecer en la imagen misma podemos respirar hondo ahora y con un poco de buena voluntad ajustar los diales y enfocarnos en dos protagonistas ejemplares de aquel momento de toma de conciencia Robert Venturi y Aldo Rossi quienes se apoyaron fuertemente en la posibilidad y necesidad de desconectar una forma abstracta y genérica de la concretez de la imagen y con ellos avanzar en sus proyectos si coinciden en la toma de conciencia los caminos que toman y los destinos son como bien sabemos un tanto distintos e incluso opuestos es revelador que en la primera edición de Learning from Las Vegas la primera ilustración y eso solo pasó en la primera edición no sé por qué la primera ilustración es extraída de la enciclopedia de Ludón que al ser insertada en un texto teórico del siglo XX después del modernismo adquiere un valor de una novedad en el discurso arquitectónico observando con más detalle cada una de las imágenes tenemos siempre con el mismo tipo es decir la misma planta y corte una casa para un hombre una su mujer y su sin chicos una casa con porche y terraza con trellis con una chaqueta gótica otra con una chaqueta gótica monástica y otra con una chaqueta elizabethian es también notable y fascinante detenerse un poco y hoy con la distancia a notar las muchas similitudes que existen en el pensamiento entre el pensamiento de Venturi y Rossi que subrayan la complejidad de su relación con la arquitectura con el concepto de tipo y con aquel de la imagen si exploramos las fuentes que inspiran tanto a la arquitectura de Rossi como la de Venturi notamos su similar predilección por el fenómeno de la arquitectura vernácula popular o de la arquitectura minore de la anonimidad esto es Venturi esto es Rossi tanto Venturi como Rossi se apoyan y dependen de las artes visuales de su tiempo que son sus fuentes figurativas o representacionales claras y específicas en el caso de Mario Cironi y de Giorgio de Quirico que informan mucha de su repertorio representacional los dos también muestran gran empatía con los objetos de uso diario hay Venturi aquí Rossi que arquitecturalizan dependen y necesitan de todo esto por la razón teórica que autoriza el desconectar las formas genéricas y abstractas características del tipo que heredamos del iluminismo y de la pragmática del voz art de la imagen concreta de cada fenómeno arquitectónico singular que les permite explorar en el proyecto la condición de la arquitectura y su política imaginaria final del siglo XX en el caso de Venturi las relaciones complejas que existen entre la tipología la historia y la imagen son inherentes a la manera en la que él entendía y concebía la arquitectura en la historia de la arquitectura y del arte occidental Venturi buscaba una fuente de conocimiento pero además de encontrar eso también encontró el sustento para su concepción y uso del precedente habiendo detectado en sus años formativos en Italia la posibilidad de separar física y conceptualmente la imagen del tipo es revelador que en la discusión de este tema Venturi utiliza un ejemplo de arquitectura árabe normanda de Palermo la forma de aplicación de los mosaicos en forma continua maleable casi como una pintura que ablanda los lineamientos tectónicos constructivos en la iglesia de la Martorana y con este descubrimiento él Venturi nos ofrece no sólo una explicación acerca de cómo funciona esa independencia al menos en el paisaje urbano de los Estados Unidos sino que nos ofrece explícitamente una metodología de trabajo que permite y valida el free play de la imagen en el proyecto que es sino el decorated shed un concepto que elabora junto a Dennis Scott Brown sino una demostración poderosa de ese principio que ellos siguieron y aplicaron religiosamente en todo su trabajo y a dónde encontrar para Venturi en la historia de la arquitectura el mayor soporte de este principio del decorated shed claramente en el barroco romano por su lado Rossi lucha con una fuerza contraria mientras que muy temprano en su carrera de teórico declara que el tipo es indiferente a la función ya en sí un grito de rebelión contra el modernismo continúa silencioso en relación con la posibilidad de liberar la imagen del tipo pero no porque no la descubre sino porque para su programa ideológico no vale mostrar la intercambial habilidad de la imagen en un tipo fijo sino al revés el esfuerzo de él es encontrar la imagen entre todas las posibles que una entre todas las posibles que sea la que representa mejor su idea de tipo y es que para sus intenciones teóricas al revés que Venturi Rossi necesita una imagen estable él está en una búsqueda profunda de un principio inexpugnable que ancle el elusivo tipo dentro de la mucho más amplia matriz de la ciudad pero al probar su tesis la tesis misma sucumbe inexorablemente al dominio de la imagen algo al que le sucede a la arquitectura cada vez que quiere persuadir pero aún no está presente físicamente en el mundo material así desprovista de existencia espacial la arquitectura necesita del dibujo del modelo y de la miniatura para que la ayuden a sintetizar y transmitir este principio y es cierto que Rossi al intentar representar y condensar el modelo compuesto y expansivo que pone en movimiento la dinámica del trío tipología arquitectónica morfología urbana y memoria colectiva pide lo imposible encontrar una ilustración visual sintética que pueda encarnar esta complejidad y que al mismo tiempo esa ilustración hecha a imagen que depende para ser encarnada de un dibujo no sea específica sino abstracta requerimiento que es por supuesto imposible de cumplir pero aún más Rossi complica esta imposibilidad con su visión reductiva y personal sobre cuáles son los elementos constitutivos de esa visión algo clara y hermosamente expresado con sus propias palabras en este melancólico pasaje poblado de imágenes que al mismo tiempo que nos llenan y rebalsan los sentidos nos cierran la puerta a las posibilidades de una tipología en acción y lo leo es mi traducción ahora me parece que todo ha sido ya visto cuando diseño repito y en la observación de las cosas también observo la memoria yo diseño mis proyectos con un discreto afecto por cada uno de ellos pero los reduzco a las cosas que me rodean casas de campo chimeneas monumentos y objetos como si todo surgiera y se generara en el tiempo en esto orígenes y finales se confunden Peter Eisenman caracterizó con agudeza cáustica e incisiva a los edificios construidos por Rossi como pobres representaciones de sus propios dibujos y al decirlo puso el dedo en la llaga mostrando como la fuerza de las extraordinarias proposiciones conceptuales de Rossi era capaz de causar su propio colapso en realidad hubo algo muy circunstancial y al mismo tiempo muy revelador en la forma en que la obra y las ideas de Rossi se difundieron simultáneamente en el público arquitectónico sobre todo en el mundo anglosajón y el tremendo impacto que tuvieron porque fue un proceso exclusivamente impulsado por las imágenes de sus dibujos y llevó inexorablemente a su rápido consumo y abuso Rossi no se tradujo en inglés hasta muchos años después que todas sus imágenes habían sido consumidas nadie lo había leído un proceso que mi generación presenció y vivió en estado hipnótico y de sorpresa el impacto fue veloz amplio y superficial empequeñeciendo a su paso la riqueza del pensamiento rociano y reduciéndolo a una serie de imágenes que de a poco se fueron condensando más y más en una sola la cabina solitaria por todo el impacto de su simplicidad y comunicabilidad que su simplicidad y comunicabilidad tuvieron que resonaban fuertemente como referentes de una arquitectura originaria elemental y fundacional la choza primitiva y simbólica de origen de origen de la arquitectura de otrora devino la pueril cabina rescatada de las memorias de playa mediterránea de la niñez de Rossi y como tal un ícono intrascendente y así tanto el reducionismo que propone Rossi por un lado y la posibilidad de apertura total a un juego libre de imágenes al que Venturi aspiraba por su lado ambos intelectos intelectualmente profundos y visualmente provocadores socavaron la eficacia de la tipología que está basada por un lado en su capacidad de armonizar conjuntamente el principio y la expresión con la motivación coyuntural y así estabilizar la historicidad de la imagen en el tipo al menos temporalmente y por otro en conjugar la claridad abstracto formal con la articulación visual inspiradora que se desdibujan se debilitan y pierden en aras de expresar una idea o concepto fundamental los dos operan en los extremos de las posibilidades del proyecto uno ofreciendo obsesivamente el tipo como la figura trascendental y casi trágica y el otro como un vertiginoso y fugaz carrusel de una comedia de fantasías en nuestro diagrama sobre cómo la noción de tipo se hace parte del proceso del proyecto desde su prehistoria podemos entonces representar la saga de la tipología en este periodo alto por modernismo de manera que aparezca asociada con el pasaje de lo prediscursivo a lo discursivo y de lo discursivo a lo crítico que es lo que definiría a la actividad de la crítica misma y más aún después de nuestras últimas hipótesis podemos completar este diagrama con aquello que define a la forma en que la tipología ha estado operando ininterrumpidamente desde entonces decisiva y clase exclusivamente es decir en el campo de la imagen en vista de esto y por buena parte de las dos últimas décadas muchos han predicho la muerte del tipo y la tipología epítomes de la abstracción y lo genérico y adversarios de lo particular y lo sensible así por un cierto periodo no hay imagen por un rato de casi dos décadas fuimos envueltos en las ráfagas que producía el pasaje veloz ante nuestros ojos de fascinantes imágenes resbalosas y suaves que provenían con gran brío y misterio de un origen ignoto mudas y sin intención por declarar anclaje histórico o genealogía cultural alguna solo reclamaban atención por su extrañeza formal y su pedigree técnico-digital de contemporaneidad y su continuo e interminable desfile de modelos únicos parecía probar que el tipo ya no podía recobrar su poder y control en la generación del proyecto de alguna manera y con razón es comprensible ver que la degradación producida por los excesos del modernismo fuera atribuible a los efectos de demasiada imagen ni poca sustancia como el medio en el que la tipología luchaba por sobrevivir y que entonces lo único que cabía esperar esa caída final en un simple y claro pastiche historicista pero creo que no había que apurarse tanto después de Rossi Venturi podría decirse que el tipo reducido a ícono no desapareció pero sí que se retrajo a esperar en las márgenes de la escena protagónica aún blandiendo sus indestructibles atributos figurativos que se convierten en el refugio de una idea de la arquitectura que siguió esperando en un largo impas que comienza a dar señales de resolución y renacimiento allí esperó por lo que pareció por momentos un periodo interminable en el que se halló a sí misma desprovista de método despojada de discurso incapaz de autoanálisis y autocrítica y en condiciones intelectualmente escuálidas a las cuales se sumó el agotamiento de la teoría que ya venía decayendo desde antes de la invasión digital pareciera entonces que está ya listo para una vuelta a la escena y lo que digo no es simplemente un recurso de metáforas bellas para darnos esperanzas sorprendentemente si miramos muy de cerca podemos detectar esta presencia marginal habitando a la vista de todos las obras de los arquitectos más significantes de este último periodo comenzando por el menos sospechoso Frank Gehry que desde mi punto de vista es un tipologista incorregible y consistente observando su obra cuidadosamente y hurgando entre los pliegues de su bravura formal presenciamos un diálogo constante entre su manera personal de experimentación búsqueda formal con el tipo en su versión más básica y rociana la imagen del tipo que se reencarna en casi todos sus proyectos y hay aquí algunos ejemplos carísimos La casa para un cineasta una obra temprana que desmantela la vivienda convencional suburbana y despliega todos sus elementos a la manera de un Duran con sabor a fin de siglo XX desmembrados y no seguros de qué lazos establecer entre sí cada elemento de la casa el living room el patio e incluso el corredor solitarios y a la espera de que un renovado método de composición los recomponga en una figura intencional que nos refiere a todo ese caos que los restos de celuloides desparramados en el piso del laboratorio después de los tijeretazos creativos efectuados por el editor de film que es su usuario en su desmembrada apariencia definen bien ese momento inicial de Gery como el preámbulo a las fases subsiguientes de su producción Loyola a donde ya no uno sino un conjunto de tipos son presentados en competencia entre ellos una capilla un templo el bloque de viviendas modernistas todos organizados como una totalidad fragmentariamente compuesta o en proceso de composición y a donde el elemento más rociano de todos la barra rectilínea de viviendas larga y punteada por ventanas básicas y rectangulares se parte en una grieta central desde donde se derrama una escalera que pareciera incontrolable un paso que produce opuestos efectos formales y que será de aquí en adelante uno de los efectos identitarios de Gery ya se vislumbra que siempre necesitará a la inmutable ciudad de Rossi a su alrededor para poder destacar dentro de esa su obra firmada Praga es la prueba incontestable allí es donde la idea arquitectónica dominante depende del acto de pedir prestada a la fachada ondulante del barroco y su metáfora de movimiento para lograr dos cosas al mismo tiempo por un lado la continuidad con la morfología del tejido urbano conformado por la tipología residencial del 900 y por otro a través del pliegue caprichoso de esa superficie de continuidad que asegura la efectividad del motivo identitario que es el efecto Gery Bilbao a donde dentro de la más extrema exuberancia formal podemos encontrar silencioso pero persintente al tipo urbano rociano por excelencia la barra neutral que conectará al museo con la ciudad noventesca finalmente Gery en Berlín desde mi punto de vista su obra más destilada elegante y convincente en la presentación de estas sus ideas a donde la necesidad de diseñar bajo estrictos reglamentos municipales en el entorno histórico le impone al proyecto la disciplina calmada y ordenada de la ciudad europea y a donde el efecto Gery queda reservado al interior para ser expuesto como una verdadera joya dentro de un exquisito cofre de madera podemos ahora indagar a Kuljas con estas mismas preguntas no habiendo sido nunca un negador de la tipología canalizada desde temprano en su amor por el rascacielos como tipo definitorio de la ciudad contemporánea él pareció titubear y oscilar frente a él en distintos momentos por un lado por ejemplo su asombroso CCTV de Beijing un osado intento de aniquilar las características formales funcionales y simbólicas del rascacielos que en este caso me atrevo a llamarlo rascazuelos sin intención derogatoria pero inevitablemente cómica y por el otro con su notable y casi instantánea retracción que pareciera un acto penitente de mea culpa en el que irrefutable insistente y tipológicamente triunfante conjunto de de Rotterdam pero tal vez hoy el ejemplo más persistente y conmovedor de esa presencia tipológica en espera se encuentra a lo largo de la obra de Herzog en de Merón con su insistencia en una imagen singular que se repite ritualísticamente a intervalos regulares como una letanía de reafirmación tipológica como si quisieran decir que en su corazón la cabina rossiana estará siempre presente y que es necesario sacrificarla periódicamente como acto de purificación actos que se reconocen también en su periodicidad como un constante homenaje abiertamente explícito a quien fuera su mentor y maestro Rossi este acto de aparente reencarnación eterna y recurrente que a veces tiene resonancias de Requiem pareciera haber alcanzado una fase de mutación que he observado con gran interés ya que lo veo como anunciando una inversión de ese tono ritualístico casi religioso cuando la cabina emblemática del tabernáculo del ritual alterada con gran imaginación deviene generatriz de futuro en uno de sus más vigorosas complejas y extraordinarias intervenciones urbanas a donde el verdadero tono antigatopardista anuncia que todo pareciera ser lo mismo pero ya todo ha cambiado me refiero a las fundaciones Feltrinelli de Milano a donde la cabina de techo a dos aguas se convierte en morfología urbana tipología edilicia y memoria conjunto que paradójicamente dado su pedigrí produce una novedad tremenda en esta vibrante ciudad europea el tipo se ha vuelto definitivamente indiferente a su correspondiente morfología urbana porque este corte a doble cubierta a dos aguas no tiene nada que ver ni con Milán ni con este barrio en particular ni con las construcciones históricas a las que replica es decir las murallas de la ciudad y sus puertas que solían ocupar este sitio sobre cuyas trazas exactas se halla y se despliega la nueva sede de la fundación Feltrinelli cambio drástico de escala es ahora una cabina gigantesca reconfigurada en cristal y reencarnada en un rascacielos horizontal que revitaliza el barrio y que entiendo muestra una apertura a una nueva dirección a donde una imagen liberada de ataduras semánticas sale en busca de un nuevo tipo al que acoplarse múltiples desplazamientos e inversiones de varios órdenes conceptuales formales escalares materiales y figurativos que confunden los orígenes pero que avanzan con extrema claridad y certitud en la reconfiguración de la ciudad hay para mí mucho que esperar de esto terminando entonces me pregunto ¿a dónde se encuentra mi pensamiento ahora sobre la arquitectura y su relación con la tipología? vemos, vemos, sentimos comprobamos que la historia no se repite y que estamos inevitablemente frente a un nuevo y necesario reposicionamiento teórico y conceptual pienso entonces que Moneo sigue teniendo razón y que tendremos que responder al desafío que él nos presenta y que tendremos que responder al desafío que él nos presenta y que presenta a todas las generaciones de arquitectos segundo este impas que ya se acaba nos ha dado el tiempo para pensar mejor y con tranquilidad aquello que estaba sucediendo en paralelo en arquitectura y mantener la compostura y la paciencia para aguantar el desfile un poco estéril pero necesario de una experimentación formal que la joven tecnología digital de representación nos pidió que exploráramos hasta su agotamiento más aún hemos también absorbido con calma el hecho de que la arquitectura está ahora plantada en un nuevo terreno una nueva cancha donde se juega con jugadores conocidos pero más importante aún también con protagonistas condiciones de campo y reglas que son nuevos y que deben ser bienvenidos con consideración y optimismo pero también estoy sugeriendo que debemos considerar seriamente que es probable que estas cuestiones requieran como creo que siempre lo han hecho un retorno a los conceptos de tipo y tipología renovados pareciera que no podemos desalojarlo del proceso creativo y que en verdad el tipo habita en el proyecto como inquilino permanente también él debe ser reconocido en su retorno la pregunta más fascinante y esperanzante es bajo qué apariencia se nos presentará y esto no es claro a través de la historia a veces aparentaba ser experiencia otras veces idea aún más método otras veces discurso imagen ícono pregunto entonces no deberíamos considerar la posibilidad de que la imagen pueda hoy estar totalmente independizada de sus asociaciones iconográficas y tal vez ser considerada como una forma libre dentro de la cual aún pueda resonar su pedigree tipológico y entonces jugar con ellas de manera inteligente juiciosa y arquitectónica como Jacques Saint-Pierre parecen estar probando aquí como intermedia hace un rato a estas nuevas condiciones también debemos agregarles las demandas que nos imponen tanto los modos de conservación cultural y ambiental con sus guerras culturales y sus polémicas a las rastras como las nuevas formaciones sociales e institucionales que se están conformando esta panoplia de riquezas que se nos ofrecen deberían también propulsarnos a tratar de concebir nuevas posibilidades tipológicas así mientras sigo aceptando el desafío de Moneo tengo la tentación de rebelarme contra la hoy aparente estrechez y mezquindad de la conceptualización de Argan en cuanto entiende la génesis del tipo ah perdón vamos a volver acá la génesis del tipo como sólo el resultado posible de una decantación y síntesis de ocurrencias pasadas en verdad creo firmemente que cuando nos desplazamos del campo académico al campo del proyecto los tipos pueden ser inventados hoy y creo que puedo probarlo con la historia misma pero claro inventados no de la nada como algunos diseñadores que en el pasado reciente deseaban cuando se lavaban cobardemente las manos para no asumir la difícil responsabilidad de producir formas y adjudicándoselas en vez al control de algoritmos impersonales y mecánicos que existían más allá de la arquitectura misma lo que propongo requiere primero que nada ni más ni menos que fortalecer la religión entre el proyecto y la historia perdón al final lo siento mucho pero ya no podemos realimentar el sueño del retorno a nuestra infancia por más que añoremos los tiempos cuasi míticos cuando el constructor podía jugar libremente con los tipos las palabras las formas y al mismo tiempo ser sorprendido una y otra vez por los resultados pero yo espero en esta charla haber podido ayudar y ayudarnos a ver cómo todavía la poderosa combinación de historia y proyecto pueden propulsar a la imaginación hacia resultados aún no imaginables muchas gracias ¿qué hago? yo creo que me voy a sentar ahora le va a ser gracias Hola ¿funciona esto? Sí ¿qué pasa? ¿querés que lo pasé? ¿paso esto para bien? Sí, desplazarlo para allá Hola, hola ahí está ahora sí bueno me toca presentar esta mesa después de creo que no solo a mí nos has dejado sin palabras después de esta clase magistral es bastante difícil ¿no? bueno digamos quizás esté de más pero vamos a seguir con alguna formalidad que es la presentación de Jorge Silvesti que nació en Buenos Aires y obtuvo su diploma de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de California Berkeley donde recibió su maestría en arquitectura y realizó trabajos de posgrado en el área de teoría de la arquitectura y de la crítica el trabajo en conjunto con el arquitecto Rodolfo Machado se inició en 1974 fundando la firma Machado y Anzilvetti Associates en 1985 desde allí han completado un gran número de proyectos y obras de arquitectura diseño urbano y arquitectura paisajística además de su práctica profesional Jorge Silvesti es miembro docente de la Graduate School of Design en la Universidad de Harvard desde 1975 donde fue nombrado profesor titular ordinario de arquitectura en 1983 director del programa de maestría de arquitectura de 1985 a 1990 y presidió su departamento de arquitectura durante el periodo 1995 y 2002 asimismo fue miembro del jurado del premio Pritzker de arquitectura desde 1996 hasta 2004 y del premio Miss Van der Rohe de arquitectura latinoamericana en el año 2000 absolutamente resumido falta un premio reciente bueno lo podés agregar bueno la mesa está integrada por Graciela Silvestri y por Martín Covasosa hago una breve presentación también Graciela es arquitecta y doctora en historia de la arquitectura docente e investigadora ha dado clases en la Universidad de Harvard en la Universidad de Cambridge en el Instituto Iberoamericano de Berlín en la Universidad Nacional de La Plata en el Instituto de Arte Americano aquí en la Universidad de Buenos Aires y su principal área de estudio y de trabajo es el paisaje pero iba a hablar de tipología estamos ansiosos Martín Covasosa es candidato doctoral en la Universidad de Princeton recibió su máster en Design Studies en Historia y Teoría en el Harvard Graduate School of Design actualmente es profesor titular de Historia de la Arquitectura en FAD Universidad de la República Oriental del Uruguay así que tenemos un vecino la palabra es vuestra no sé si Graciela empieza la más joven bueno después de una charla como esta como se imaginan es muy difícil sintetizar la cantidad de preguntas que ha dejado planteada Jorge Silvetti a mí no me cabía duda que iba a ser una magnífica charla pero me parece en muchos sentidos una charla fundacional sobre la que hay que seguir pensando en un momento crítico de la arquitectura como él bien lo planteó sin soluciones determinadas pero planteando dos o tres puntos que a mí me gustaría solo abrir para que se discuta yo aunque soy arquitecta los que me conocen saben que me dedico a la historia o sea que yo no no construyo nunca tuve el oficio digamos de la arquitectura pero tuve la suerte de tener una relación muy fluida con el mundo de la arquitectura y del proyecto en muchos concursos y esto lo comento porque va al primer planteo de Jorge y también cierra con esto cuál sería la relación entre la arquitectura y la historia otro tema que de paso fue un tema absolutamente característico de los años 70 y 80 exactamente igual que el tema del tipo porque se planteaba lo siguiente y esto tiene que ver después con Argan y con su antagonista Sevi me parece se planteaba lo siguiente ¿tienen que ser autónomas o tiene que la historia de la arquitectura estar sujeta a lo que el arquitecto propone y a los debates internos de la arquitectura por un lado que era lo que proponía Sevi por otro lado ¿cuál es la relación? ¿le sirve a un arquitecto saber de historia? si proyecta y está pensando para el futuro ¿qué relación tiene con el pasado? como se imaginan tanto con el tema del tipo que planteó Jorge como con el tema de la historia esto estaba vinculado y eso también es un punto fuerte de Jorge mostrándole a la gente más joven cuál fue esta genealogía del tipo estaba vinculada con una fuerte crítica a lo que se llamaba en ese momento todavía movimiento moderno o sea aparecía la historia aparecía el tipo y aparecía la historia también por otro tema que también voy a dejar abierto para señalarlo pero también Jorge empieza en un punto y también termina con esto que es la obsesión que tiene la arquitectura que va a ir siempre para adelante con el origen todos sabemos que no hay origen que el origen es un mito que el origen es para usar palabras de Jorge un momento discursivo que viene después del momento prediscursivo de la arquitectura obviamente los primeros que hicieron no arquitectura pero si no arreglaron podemos decir lugares para habitar no se preguntaban ni por el tipo ni por el origen ni por la historia y orígenes puede haber muchos pero en ese momento estaba ligado ¿por qué? porque el momento discursivo de la arquitectura empezó a ser muy importante incluso la crítica y esto aparece en el texto de Argan la crítica a esa voluntad de estar inventando siempre algo nuevo con lo nuevo como valor en sí y si uno inventa algo nuevo y no conoce de historia como la que nos mostró Jorge acá de Sicilia por ejemplo es muy probable que termina repitiendo exactamente lo mismo a mi internet no me da miedo lo que me da miedo son las repeticiones absolutas yo trabajo mucho con imágenes otro tema que trabajó Jorge por el tema de paisaje y veo imágenes repetidas una y otra vez de las cuales no se sabe cuál es realmente el momento no digo originario pero de dónde está sacado el planteo estrictamente estructuralmente visual de la imagen la parte estructural de la visión de esa imagen que se repite porque es muy fácil digamos hacerlo o sea que acá tenemos esta segunda cuestión que lleva a Rossi a ese límite de la cabaña primitiva y que lleva sin embargo a estas obras magníficas como la de Herzog y de Merón que tuvo la suerte de verla porque Jorge me dijo no dejes de ir que está cerca cuando estábamos en coma y que abre bajo algo que parece lo mismo si uno lo sabe mirar bien está abriendo otro tipo de cosas pensé y esto tenía que ver también con lo que venías mostrando de Sicilia de golpe es una argentina en Buenos Aires más precisamente no se ha pasado tantas veces tantas veces ha caído algo y esto sin reflexión alguna obra de arquitectura o alguna alguna metodología que pareciera ser lo mismo y en La Pampa resulta otra resulta una novedad absoluta bueno las diagonales y las cuadrículas y más lejos las diagonales que obró que vio Osman en el medio de París que era un tejido antiguo abigarrado etcétera no son las mismas las diagonales que según y las calles que según Martínez Estrada eran como unas especies de telescopios en donde en el fondo se veía la pampa el cielo o sea la misma arquitectura el mismo tipo podríamos decir si ampliáramos el concepto de tipo a la trama urbana no solo en distintos momentos históricos sino en distintos lugares quiere decir cosas absolutamente distintas y esto creo que apareció también claramente en el momento normando que llegan y que además ese tipo se tiene que adaptar a esas situaciones la arquitectura ecléctica europea en general tenía dimensiones más modestas que la arquitectura local que en el momento digamos de las vacas gordas como se decía el grado de cuando Levi-Strauss llegó a San Pablo y vio lo que eran las estancias digamos de los alrededores de San Pablo no lo podía creer y venía de París y eso le resultaba absolutamente novedoso o sea pensando en los normandos que llegaban a Sicilia y se encontraban con una con una realidad totalmente distinta esto en el en la relación con la historia y en la relación con las ciencias humanas en general un punto importante para que puso Jorge fue el tema de la antropología la versión antropológica otra cuestión otra disciplina con la cual la arquitectura tuvo una relación importantísima Jorge quería estudiar antropología cuando era joven o geología acá nuevamente el gran Levi-Strauss marcó nuestras como lo marcó a Rossi digamos su su pensamiento todo este momento que plantea Jorge en la modernidad digamos ahora para mí a fines del siglo XX toda esta reflexión esta nueva reflexión sobre historia origen vinculación entre tipo e imagen que emerge como un momento crítico fundante entre el 69 y el 72 73 para mucha gente que trabaja en lo que se llama historia reciente se llama historia reciente no porque sea tan reciente pero en realidad es historia de una una sola vida digamos o sea que es pasaron casi 50 años pero para la gente que estudia historia reciente es el momento fundante de lo que sigue después de la modernidad que no voy a llamar posmodernidad para para separarlo de cualquier cuestión estilística o de cualquier imagen que ustedes tengan más allá de la modernidad un momento crítico que no se cerró por eso por eso vuelven porque uno dice bueno porque volvemos a leer Argan que lo escribió en realidad un poco antes para una enciclopedia pero después lo publica justo en el 63 y empieza a expandirse su texto y a ser discutido por qué Levi-Strauss por qué Rossi vuelve por qué no vuelve exactamente igual eso es importante tenemos que tener en claro que también hay progreso en la arquitectura y en el pensamiento arquitectónico hay que dar cuenta de aquellas cosas de aquellos límites que se supo que ya tenía Rossi Venturi Argan en su momento digamos para para ir hacia adelante y este vendría a ser digamos el momento el momento siguiente el pre crítico el post post crítico para mí en esta en esta línea que marca en el cual el tema de la imagen es fundamental su vinculación con el tipo aparece fundamental inclusive con esta idea de tipo que nosotros perseguimos siempre por eso entusiasmó tanto Rossi a mí me parece esa cuestión que está muy cercana a la antropología y a lo que a las formas en que se acerca la gente que estudia antropología a mundos absolutamente diferentes por ejemplo la artesanía hagamos una vasija bueno ¿cómo hacemos? ¿cómo es el método de hacer una vasija? hay distintos métodos digamos ¿y cómo surge el ornamento a partir de esa vasija? ¿y cómo surge la variedad? ¿y cómo se vincula con el uso? digamos que también la antropología tiene esa esa fuerza de corporeidad que nos obliga a pensar al mismo tiempo en eso y la imagen tiene todas las seducción que nosotros sabemos que tiene para que no quede eso en un mundo descarnado esto es la cultura en todo caso el ojo era el sentido más amado por Aristóteles porque permitía ver las cosas claramente pero en suma quiero dejar acá el tipo de preguntas que se fueron abriendo y dejar y dejar esta impresión de que a partir de cada una de las cosas Jorge solo se detuvo en Sicilia porque digamos por la cantidad de capas geológicas que tienen guiadas por hilos que uno los tiene que saber leer esto lo decía también Levi Strauss uno mira en un momento un paisaje o mira unas piedras y les parece un amontonamiento de cosas y de golpe descubre una falla con distintas franjas y se da cuenta que se que se superponen entre sí y empieza a organizar el tiempo a partir de una visión a partir de la vista a partir de una visión de las piedras esta digamos esta relación entre imagen y tipo en este sentido profundo sigue siendo como decía Moneo la pregunta sobre la arquitectura que a su vez para mí implica otro tipo de preguntas o sea también podemos preguntar en el tipo por serialidad por catálogo como ha sido hecho también podemos preguntar por género como ha sido hecho entramos a distintos lugares todo esto si se hace en abstracto probablemente tenga su importancia como la tuvo para Durán pero tiene cierto límite para los arquitectos todo esto se debe colocar en un mundo que se deba entender digamos que hay que tratar de entender el mundo del proyecto se proyecta con lo que uno tiene y se lanza para adelante por lo tanto es una comprensión mucho más general y de distintas capas esto es lo que me parece que tengo que decir solo una cosita más que es recortándolo a Toni y saludando a la cátedra Antonio Díaz a la nueva cátedra Toni abrió su cátedra con un encuentro sobre tipo y carácter en la que participamos muchos de los que estamos acá que fue absolutamente novedoso en su momento que se discutió muy a fondo junto a estos personajes que aparecen estaba también Tafuri o sea que también había toda una crítica por el lado histórico y fue hecho en arquitectura estamos hablando 87 si hubiera 88 sería perfecto porque se cumpliría un aniversario de más de 30 8 y 3 2 sí ¿no? 30 nada más gracias muy bueno me toca a ver primero quiero aprovechar y agradecer a la invitación de Jorge y Daniel y todos los que hayan estado involucrados en la invitación que seguramente son varios capaces que ni siquiera los conozco a todos y segundo agradecerte por la presentación y decirte que nos pusiste en un lío enorme ¿no? no no hay que preparar mucho no vamos a tener una charla una cosa más informal pero bueno ah perdón perdón si hablo bajo es un problema pero bueno la tengo como varios comentarios algunos generales y capaz que entre medio alguna pregunta o no sé si explícitamente una pregunta pero indirectamente probablemente surge alguna pregunta el primer comentario creo que tiene que ver con tal vez no es necesario psicoanalizarte demasiado en tu presentación pero parecería improbable tus argumentos y la organización de tu charla sin pensar en alguien que además de hacer historia hace arquitectura realmente ¿no? como proyectista en ese sentido me parece que tu tu argumento y el desarrollo de tu argumento es muy arquitectónico además de muy histórico es bastante evidente y y pretende tener como una productividad operativa digamos o algo así y en ese sentido ya en su inicio es como casi como ontológicamente híbrido o impuro o complejo por lo menos la segunda cuestión en relación un poco en relación a ello también tenía que ver con la utilización de la idea de impaz o la idea de un proceso que está en construcción y que eventualmente ni no se sabe probablemente muy bien cuando empezó ni se sabe tampoco cuando va a terminar ni si es deseable que siga termine o evolucione de determinada manera u otra pero ciertamente parece que el impaz este alude también no solo a un impaz en la cuestión específicamente tipológica o al argumento central de tu charla sino también a un impaz que puede estar dado por muchas otras o muchos otros discursos que en cierta forma informan en todo caso esta reaparición de la tipología en el discurso disciplinar en el discurso arquitectónico supongo que pueden ser muchos yo anoté algunos muy rápidamente el obvio y es el argumento de tu charla es el afer de alguna manera o el ocaso del afer digital y de la arquitectura y lo digital la retórica o la exacto si deja de ser una cuestión en sí misma es un instrumento y no mucho más este y y algunas cosas hasta tal vez un poco más esotéricas para el contexto de la charla pero la emergencia imperante de los discursos de sustentabilidad de de lo sostenible etcétera también lo que tiene que ver con el retorno de lo llamado el giro ontológico el retorno del afecto y y una cierta también preocupación por cuestiones que tienen que ver con lo tectónico o la dimensión esa del tecné que tú en un momento referías que en el momento digamos de la fascinación absoluta por lo digital parecían un poquito más problemáticas o menos o menos visibles en parte porque el propio instrumento novedoso tampoco permitía una operatividad digamos en esa dimensión que ahora está empezando a permitir o ya permite de hecho y también cuestiones que tienen que ver hasta con una dimensión política del otro de lo diferente de lo distinto de lo múltiple de la coexistencia de la identidad o de la crisis de la identidad y de cómo todas esas cuestiones que en definitiva ponen en crisis la idea de lo repetido y de lo diferente o de la identidad y de la diferencia parecen que en el discurso de la tipología encuentran una suerte de posible equilibrio o de posible articulación después y esto sería como un cuarto punto ¿tenés? que no está estrictamente ligado con lo que comenté hasta ahora pero vendría a ser como otro comentario el origen de la idea de tipo y de tipología aparece en los discursos científicos y ahí se traslada al discurso arquitectónico hay incluso un artículo de George Tizot que explica con bastante detalle cómo se fue dando esta serie de correlaciones y articulaciones entre la arquitectura y los discursos científicos incluso aparece como la los trabajos de Durán influenciados por la cristalografía Violet Ledoux por la biología incluso aparecen unas imágenes y ahí el tema de la imagen unas imágenes fascinantes de anatomía comparada y demás como fuentes de algunas de las imágenes que aparecen en la tratadística de Violet Ledoux por ejemplo Martín Bresani hace un estudio específicamente al respecto de esa relación y me parece que esto tiene que ver o es importante en el sentido de la importancia que tiene la noción de imagen o imagen en un sentido literal o imagen también en un sentido metafórico de la forma en que la disciplina arquitectónica toma la imagen desde otras disciplinas científicas por ejemplo y como la reprocesa y reactualiza en códigos absolutamente diferentes como sucede con la propia noción de tipo y de tipología y después el mismo Tissot hace un argumento bastante interesante en donde explica como la noción de tipología tiene también que ver con una suerte de connotación negativa o aspecto absolutamente digamos embarazoso para la disciplina que es cuando se posicionan sus orígenes asociados en parte a la antropología pero en parte a la criminología y a una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la frenología y la fisionomía y demás con un carácter que obviamente es tremendamente problemático digamos desde un punto de vista hasta político y demás pero interesante al mismo tiempo como operación visual incluso en la criminología y en la idea de los rasgos del individuo como definitorios para una posible tendencia al placer criminal por ejemplo o si bueno si probablemente alguien tres personas con una nariz grande mataban a tres personas en una secuencia yo probablemente por tener una nariz grande era automáticamente posicionado como un potencial criminal pero lo interesante de todo esto es como el mecanismo visual me parece asociado a la idea de tipología aparece en formas como el retrato hablado o creo que todavía más interesante para esta discusión la idea de la fotografía compuesta de Galton y ahora explico por qué estoy llegando a esto la fotografía compuesta era un sistema por el cual en realidad se superponían fotografías de esos potenciales personas o por ejemplo personas que eran criminales y bueno entonces se superponía la fotografía y se construía un tipo de criminal una especie de criminal ideal o tipo ideal de criminal y esa idea visual que tiene que ver con la etnografía y que tiene que ver con la criminología también empieza a a mostrar la imagen o la capacidad de la imagen no como una superficie puramente digamos frívola o tenue o ligera sino también como un espacio absolutamente profundo denso complejo en sí mismo y potencialmente articulable en una serie eventualmente infinita de capas y de gradaciones o de matices y en ese sentido mi pregunta es en relación a la cuestión de tipología o tipo e imagen cómo se puede articular discursivamente digamos esa relación entre tipo e imagen cómo opera y cómo puede operar de manera productiva contemporáneamente en una suerte de tipología del siglo XXI y ahí creo que es donde Herzog y de Merón hacen como una operación clara y muy precisa pero no es esto ya es conjetura y especulación en este momento vemos los resultados yo no sé exactamente cómo lo hacen obviamente es algo personal es algo muy enraizado en la historia misma de la arquitectura de la cual saben mucho y y además con una libertad casi infinita de digamos mantener el rigor formal y al mismo tiempo la liberación total en cuanto a materiales escala y una indiferencia eso es lo que se nota hay una indiferencia total a ningún tipo de relación entre imagen y tipo y de incluso con la morfología es totalmente ellos son los discípulos directos de Rossi que realmente han avanzado no se han quedado en Rossi pero que ahora digamos contradicen algunas de las ideas más importantes de Rossi que era la relación entre el tipo y la morfología urbana por ejemplo que sigue existiendo pero ya el tipo no es más el tipo es una imagen convertida en tipo que no tiene raíces eso es lo que es interesante hay como una liberación total que trae inmediatamente alega digamos declara un rigor arquitectónico y disciplinario altísimo y al mismo tiempo una libertad total semántica si se quiere e histórica por un lado el precedente existe ellos le dan ese sitio en Milán que es el sitio de la muralla de la ciudad antigua que no existe más lo toman y dibujan exactamente la misma muralla la puerta en la esquina el portal y luego cambian de escala un corte típico el corte típico de la cabaña y lo hacen todo de vidrio y después les da como es tan largo les da como una como yo digo un rascacielos horizontal que se yo están al lado todos los rascacielos y de golpe hay uno que es así y tiene un efecto urbano totalmente novedoso y generador de ciudad digamos todas esas dos, tres cuadras de largo son impresionantes y no tiene especificidad funcional un pedacito solo es la Feltrinelli y lo demás son locales alquilados pasa todo es por un lado la simpleza y por otro es de una profundidad tremenda o sea que yo no creo que esta nueva tipología esté en busca de una metodología ya no tiene esa aspiración tanto digamos iluminista o incluso rociana creo que tiene esas cosas es decir vamos a tratar de reafirmar una adherencia a una disciplina que tiene raíces formales y casi nada más y después y gran conocimiento de la historia de la ciudad de cómo funcionan las cosas y del proceso del proyecto que es de ellos pero se ve en todos estos ejemplos hay como una meditación sobre eso en la medida en que van siempre poniendo esta cabina y la van moviendo más grande más chica hasta que al final explota en esto y es casi como fascinante pero no te puedo contestar la pregunta ahí yo creo que lo interesante de Herzog de Ambrón por ejemplo es que en algún momento esa tradición rociana digamos se bifurca de algún modo en una especie de decorated shed por momentos al aventuri pero que no es exactamente eso yo no quise traer los arquitectos más jóvenes ahora que están en Europa básicamente más que en Estados Unidos o en otros lados porque por ahí lo desconozco pero hay toda una generación de arquitectos europeos que están descubriendo aventurias es rarísimo o inesperado digo rarísimo pero también a través de una de una visión mucho más rigorosa como Kerstin Gertz y gente de esta gente de esos grupos en Bélgica y esos lugares es muy interesante eso y acaban de sacar un libro sobre Venturi por ejemplo pero cuando ves esas cosas la relación es muy no directa y literal digamos por un momento parecen más rocianos que Venturi y es interesante que ahora con toda esta distancia como se van juntando yo traté de hacer un poco eso en muchas cosas Rosa y Venturi que parecían las antípodas y que en realidad tienen una cantidad de preocupaciones que son tan 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 similares y tan claramente similares si uno hurga un poquito bajo la superficie ¿no? y yo pienso que eso está quedó latente y digamos y de golpe la necesidad un poco porque también hay una crisis educacional y la pedagogía la necesidad de cierta claridad disciplinaria está volviendo también a la universidad a la escuela que ha habido todo una especie de viva la pepa ¿no? de que todo es posible vamos a ver que sale de esto y ahora bueno entonces esto está llevando un poco pero es una nueva era es una nueva cosa y por eso yo pienso que incluso por ahí se pierde la palabra como tampoco la palabra tipología tiene una historia muy corta el uso de ese término y yo pienso que por ahí irá desapareciendo ahora lo tenemos que usar porque vemos que están las raíces pero no sé si es válido si va a tener tanta validez más bien desde el plano discursivo para plantearse lo que uno siempre se pregunta y la gran sorpresa cuando uno mira lo que uno llama historia de la arquitectura pero digamos como arquitectura tal como lo conocemos nosotros es relativamente reciente pero la historia digamos del habitar humano como habíamos puesto es que hay ciertos tipos pongámoslo entre comillas que se repiten digamos esto llama mucho la atención ciertas formas hay una vertical hay un piso que en general puede estar barrido como en el rancho puede estar con una baldosa pero digamos hay un límite en general el límite puede ser natural o artificial y volviendo a la cuestión de tipo uno podría decir estábamos hablando con Pancho recién uno podría decir que todas estas cuestiones vienen también de un desepolvamiento de Semper a eso iba cuando hablaba de una cuando hablaba de la cuando hablaba de la bifurcación en Gersogio y Merón una era hacia Venturi y otra era hacia Semper y la de Semper creo que es la que lleva acá en la maestría que auspicia esto a fines de los 90 en realidad nosotros teníamos pocas posibilidades de leer cosas en alemán por supuesto y a Semper yo lo tenía en italiano pero teníamos a Fram que fue como siempre sucede los primeros que acercan la pista y son a leer algunos críticos y de ahí uno va a la nota al pie y se trata de conseguir alguna cosa y efectivamente me parece que en el plano discursivo entre los 50 y fines del siglo del siglo XIX me parece que ahí hay una cosa muy fuerte que convendría no dejarlas en manos de los hiperteoricistas especialistas en teoría norteamericanos que a mí me sirven muchísimo pero tienen un límite muy grande para entrar en un diálogo y no digo ya con los arquitectos sino con la gente en general hablan digamos entre 5 pero más allá de eso me parece que entre Semper y Shmarzov que está la otra cuestión la cuestión de el espacio es el cuerpo y que aparece en el extremo en el extremo de eso yo hago el cántaro mi dedo deja la marca en el cántaro y tiene que esa aspiración muy característica de toda una línea de arquitectura acá la llamábamos ¿te acordás? que discutíamos entonces estábamos los más discursivos que nos gustaba la historia no operativa y no hacía ni una línea y todo estaba mal y digamos una línea digamos la línea popular ¿no? que también está insertada dentro de la tradición del movimiento moderno entonces también en Rossi digamos es absolutamente digamos tiene un corazón de miren ¿qué lo tenía Tony? y los objetos cotidianos etcétera etcétera o sea el lado de antropología pero tenemos el lado del saber popular por ese lado y al mismo tiempo lo más alto Cironi ¿no? De Quirico toda esta bueno y la cultura italiana y el cine y el cine pero no basta no yo sí creo que ahora que apareció Semper en la conversación eso vuelve a llevar a la cuestión de la técnica y a la cuestión material específicamente ¿no? Exactamente ahí hay una línea con Herzog y entre medio aparece Joseph Boyce y toda la cuestión de Basilea y demás claro pero creo que esa línea de Semper también permite articular una idea de imagen mucho más compleja claro me olvidé solo para decirlo pero la Bienal que organizó Colas sí fundamentos claro elemento y ahí aparece otra versión de digamos una versión una versión serial de tecnología pero también popular en el sentido de yo pongo esta ventana él no lo mandó por ese lado exactamente pero uno podría perfectamente leer la serie de ventanas que estaba antes de ese punto pero un poquitito Kuljas un poquitito en esa Bienal a mí siempre me quedó como Kuljas Light ¿no? no tenía mucha profundidad bueno eso dejémoslo de la duda muchas críticas por muchos lados pero la idea de elementos era interesante la idea de elementos es digamos hay como ciertas repeticiones que sentido adquieren en cada momento histórico estaba la de los balcones a mí me gustó mucho porque estaba hasta el balcón de la casa rosada con Evita asomada o sea que digamos tenía todos los ingredientes bueno ¿están con manos de alguna pregunta cuando están haciendo seis? no, no, no si quieren preguntar si tenemos alguna pregunta desde ahí desde ahí vamos a sí hacer esto a ver cuidado Dani no, yo tengo una pregunta sobre lo que observé en la en la en la teórica ¿no? y vi que o sea las las catedrales las tres catedrales de Sicilia fueron cambiando fueron evolucionando o no fueron agregándose cosas según la historia y todo eso pero todas eran básicamente de una tipología estamos hablando de tipologías la tipología basilical sin embargo de la última de las catedrales que usted nombró la más toqueteada la que le decía que ganaba el premio no me acuerdo cuál era el nombre pero es la de Palermo vi que en un momento o me pareció porque no la conozco realmente la catedral sino que solamente vi las plantas y su collage me pareció que le habían cambiado el ingreso es casi una pregunta de diseño no más que de historia a un costado lo bilateral eso no elimina la idea de tipología o sea no la anula para ustedes porque la tipología se va a hacer una repetida tipología basilical sobre todo que está planteada porque evolución más evolución menos más grande el crucero más ornamentos más ventanas menos ventanas sigue manteniéndose bueno hay varias cosas porque son varias historias de las todas esas tres catedrales pero después de la de Palermo en particular bueno hay algo que dije que no está de acuerdo con lo que al menos interpretaste lo que dije es que no es una planta basilical es mitad basilical y mitad centralizada ese es el gran punto digamos de que no pudieron hacer lo típico que era lo que hubieran querido que era la planta basilical es una una mezcla rara de dos cosas totalmente distintas la planta longitudinal y la planta centralizada eso es lo que pasa en las tres en las dos las dos digamos eso eso es por eso busqué esos ejemplos porque es un momento en que la tipología que viene que ellos traen no se adapta y tienen que tratar de resolverlo y no lo resuelven es una tripología en realidad no resuelta esa es una historia y después está la historia de la catedral de Palermo en particular que le pasan todas esas cosas que la configuran en algo totalmente distinto de las otras y cada una es distinta la de Monreal desarrolla su interior de una manera incomparable que no no existen las otras que son los mosaicos bizantinos que cubren entonces le cambian la experiencia de la interioridad y la experiencia del ritual también entonces la de Palermo lo que pasa que la ciudad cambia la ciudad original que era en ese lugar donde está puesta la catedral original es un fuerte está fuera del poblado digamos que es el puerto que estaba mucho más lejos entonces es una fortaleza cerca del palacio de los normandos muy a tierra dentro y después la ciudad crece y la la entrada principal que no se cierra ni se anula pero sigue es inconveniente y toda esa parte donde viste el nuevo portal es en realidad donde la ciudad crece para ese lado y la plaza que no existía en un principio de la catedral como no había otro lugar se pone al costado entonces deciden abrir una puerta para ahí eso es lo interesante justamente lo que le pasa la realidad concreta de la historia y la tipología que siempre es un concepto y que es una forma abstracta que necesita una realización concreta que en cada caso es distinto no se prueba más que eso o sea que no, la tipología que ellos intentan que es la de combinar una planta centralizada con una planta longitudinal que nunca se resuelve bien es la misma que la de Monreal digamos y la que no pudo resolver aunque trata Chefalú y después le pasan estas cosas a Palermo que son las cosas las circunstancias las coyunturas históricas del momento la ciudad crece de otra manera y la plaza el espacio que queda no había concepto de plaza cuando la hacen era más una fortaleza el único lugar para poner la plaza en frente de la catedral en algún momento cuando era necesario seguramente en el Renacimiento exactamente en el 1500 tanto entonces le ponen otra puerta para que se entre desde la plaza y nada más eso es lo que le pasó a la catedral de Palermo ¿Hay otra pregunta? A ver sí hola hola bueno primero mi agradecimiento y una pregunta ¿por qué una clase tan excelsa tan culta no hace ninguna referencia a la influencia de los materiales en el tipo o en todo caso en la tipología? porque en el caso particular de Sicilia es el arco ojival perdón es la presencia de un tipo especial de piedra caliza es la posibilidad de calcinar las cales y generar una argamasa la que permite un tipo de arquitectura a manos de los árabes que genera situaciones ahora respecto perdón respecto al ancho y en determinado momento yo quiero partir de la base de que soy un constructor no culto que encuentra innovaciones en la posibilidad de comprender los materiales sobre todo en esta época donde el peso de lo material por primera vez en la historia de la arquitectura está siendo evaluado y considerado como un punto de conocimiento y de posible innovación entonces por ejemplo vuelvo al tema del arco ojival como va permitiendo diferentes luces como en los dibujos como no ver los cimientos como ver las torres y no ver las innovaciones que hay en los cimientos tus dibujos son excelentes pero no muestran el submundo yo sé que quizás perdón perdón Jorge con el mayor respeto solo solo estamos en una época donde nos escuchan los jóvenes y la influencia del mundo material es lo que les va a permitir a ellos desarrollar su tarea y posiblemente sobrevivir dentro de la disciplina no solo estoy diciendo como modestamente complementar una clase magistral como la tuya con las posibilidades de comprender la influencia de los andamios es increíble como la influencia de los andamios cambiaron el tipo como la influencia de la roldana todas esas cosas que son quizás pequeñas incluidas dentro de esta conversación nos generan posibilidades de comprender que es el mundo del conocimiento no solo fenómenos de carácter cultural se entiende se entiende perfectamente lo que decís estoy totalmente de acuerdo en la importancia de eso creo que te perdiste una parte que hablé específicamente de la pared de piedra de lo masivo de la geometría y de lo que implicaba y como eso el arco no es lo que determina la arquitectura árabe normanda sino la construcción de piedra estoy buscando la página pero no están en orden porque lo quisiera volver a leer teníamos una no se puede hablar de todo en esto también tendríamos que haber hablado de los cambios del ritual cristiano que implica esto y como se tenía que caminar adentro de la iglesia no, tampoco puedo hablar de eso podríamos haber hablado pero se pueden puntualizar esas cosas digo que hay un problema entre las dos plantas supongo que se entiende que las dos plantas la bizantina y la latina tienen que ver con dos tipos de rituales digamos no las explico tampoco puedo explicar cómo son podría pero no me sirve a lo que estoy hablando hoy que tiene que ver con la historia y con la dinámica del concepto de tipología la tipología tienen todas esas cosas que ver la imagen los mosaicos tienen que ver con la cómo evoluciona la tipología sobre todo la bizantina no la tipología latina pero no se puede hablar de todo digamos lo que vos me propones son hablar de los cimientos de la rondana de las poleas es otra media hora de ese tema solo también entonces otra media hora del ritual cristiano como cambia de occidente a oriente y de la ruptura de la iglesia no se puede hablar de todo yo lo puntualicé en tres o cuatro cosas y hablé de que la construcción de piedra es lo que encuentran en la isla y es lo que sigue y lo digo con esas palabras después de muchos siglos que los normandos ya no están porque es la manera de construir de ahí y es clarísimo en las construcciones estas las domésticas las que no son religiosas que mostré también un poco no podía ponerme a analizar cómo las costumbres de corte normandas se adaptan a las árabes y que además traen como fuerza intelectual dentro de la corte a los judíos y cómo entonces escriben todos los documentos en hebreo en latino y en árabe digamos se puede seguir por todas estas cosas que tienen que ver con la tipología pero en algún momento hay que elegir algo que se pueda más o menos manejar en una hora y 15 minutos pero tenés razón sé que era difícil no pretendo enmendar nada solo estamos en la facultad de arquitectura y de la construcción no, por eso digo sí exactamente ¿alguna pregunta? y no es el arrobótico ¿no? bueno yo creo que estamos muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.